Tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi, tu me resaltas Ay tu me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tu me encantas baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi, tu me resaltas It's the real boy Tu no tienes muega, tienes pura conocida Es que a ella y a ti no le gusta estar en saliva Tiene una manera diferente de la vida Lo que no le conviene es la cosa y lo esquiva Tiene su propio refrán Cosas vienen, cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Y regalos que le dan Buen y mal la ying yang Anda sola y sin plan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi, tu me resaltas Y tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tu me encantas baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi, tu me resaltas Ahora sí Llego a mi cerveo Barre tu cintura No lo de pa' luego Llego releo Sigue bailando así Me vas a buscar un problema Está rica Una buena Y si te cojo te va a dar candela Sigue bailando así Me vas a buscar un problema Amo esto se suena Está rica Tú estás buena Y si te cojo te va a dar candela Sigue bailando así Me vas a buscar un problema Tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi, tu me resaltas Ay tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tu me encantas baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mi, tu me resaltas Si tú sigues bailando así Ahora sí Me vas a buscar un problema Está rica Tú estás buena Y si te cojo te va a dar candela Sigue bailando así Me vas a buscar un problema Tú estás rica Una buena Y si te cojo te va a dar candela Sigue bailando así Una rica 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 Estás preparando Estás preparando Estás preparando Una rica Ey Andamos demasiado Estás preparando Estás preparando Estás preparando Estás preparando Estás preparando